¿Qué es la radiografía del sector? La cooperación transfronteriza es importante porque permite establecer relaciones entre diferentes centros tecnológicos, hospitales, universidades y empresas de las dos regiones. Las ideas del desarrollo de estos prototipos han surgido de necesidades reales que tenían en los hospitales y nos gustaría participar en este evento para dar visibilidad a este tipo de proyectos de relaciones entre centros tecnológicos y universidades y dar ejemplo a otros posibles colaboradores. Gracias.